Buenas noches amigos y amigas de esta su casa Darío Medios. Gracias por acompañarnos una vez más en su segmento Aquí Estamos, en el que nos hemos esforzado para traerles invitados de toda índole profesional y artística, pero con una cosa importante en común, haber nacido en Nicaragua y con sus esfuerzos representar dignamente a su patria. Como les suelo decir en cada entrevista, yo me encuentro muy emocionada porque me encanta platicar con las personas, pero tengo que confesarles que esta es la primera vez, la primera entrevista, que me siento relajada, que no estoy nerviosa, porque a nuestro invitado de hoy tengo el agrado de conocerlo personalmente y he tenido extensas conversaciones donde fácilmente me he deslumbrado, imaginado cada cosa con el talento que él tiene para describir, con esa manera bromista, genuina de ser, que yo dije tengo que llevarlo al programa, para que la gente escuche sus anécdotas como fotoperiodista y no cualquier fotoperiodista, un fotógrafo de guerra, donde en medio de disparos debía mantener la serenidad, agilidad y precisión para disparar fotografías. Con más de 20 años de trabajar en los medios de comunicación más antiguos de Nicaragua, como la prensa y colaborar en medios internacionales, ha documentado hechos de ayer y de hoy que contribuyen a la preservación de la memoria histórica de nuestro país. Es una persona súper puntual, digna de militar, alegre, bromista y con una visión de águila para capturar los mejores escenarios e inmortalizar memorias. Hoy tengo aquí a alguien que tengo el honor de llamar colega y amigo. Aquí estamos con Óscar Navarrete, popularmente conocido como NAVAX. Bienvenido Óscar, gracias por aceptarnos esta entrevista. Hola Nidia Elizabeth, buena noche, un gusto conversar con vos y espero que transmitir mi experiencia a lo largo de... Tengo, ¿sabes? Ahorita me hiciste recordar en agosto, cumplo 39 años de estar en el fotoperiodismo. Y un saludo a toda tu... Wow, 39 años. Parece chiche, pero ya nos vas a contar poquito a poquito cómo han sido esos 39 años. Para empezar, naciste en Managua, ¿sí es? Sí, nací en Managua un 2 de enero de 1969. Nací en lo que era el famoso hospital del Seguro Social que lastimosamente se derrumbó, se perdió con el terremoto de 1972. Y viví entre la Managua vieja, antes del terremoto, y el barrio Río Azul, allá en Managua, que es por el Autolotecheles, que hoy se conoce como el Barrio México. Fueron los lugares de mi infancia. Y un pueblito querido, donde viene mi línea maternal y paternal, que es Ticuantepe. ¡Oh, qué bien! Oscar, te tocó nacer en la fecha más palmada. ¡Qué barbaridad! El 2 de enero, ¿ah? Todo el mundo está de bomba. Cuando todo el mundo está palmado. Oscar, te criaste en un hogar con mamá, papá, que en realidad era tu padrastro, pero papá de crianza, tu papá. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Con tus hermanos? ¿Qué recuerdos tenés de tu infancia? Bueno, fíjate que mi papá era el alcahueto. Era el que me enseñaba bastantes cosas. Igual, aprendí. Mi mamá tiene un carácter muy fuerte. Creo que eso lo aprendí de ella, de la tenacidad, la persistencia, la perseverancia también. Y los valores, pues, mucho, mucho fueron gracias a mi padre, que me quedó como si fuera su hijo. Me dio unos consejos útiles que desde niño los escuché y ya adulto los puse en práctica. Y, bueno, creo que viví en el seno de una familia muy tranquila, con muchos valores. Recuerdo que en la vieja Managua, porque yo viví entre la vieja Managua y también estaba con mis bisabuelos, allá en el barrio Río Sol. Entonces, me mantenía en esos dos lados. Para el terremoto, estaba con mis tíos y mis bisabuelos, que gracias a Dios, pues, nos sacaron a mi hermana mayor y yo. Si no, 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 no sufrimos daño. Pero sí, allá en la casa, donde se rentaba en la vieja Managua, se tumbó, se cayó, no quedó nada. Y el negocio, había un negocio familiar que tenía mi padrastro, que eran unos billares, unos famosos billares. Le decían los billares de chico manga larga, porque él solía vestirse, por ti, aspecto, como los militares, con camisa manga larga, impecable, con patalones flojos, tubos. O sea, como era la época de moda, de finales de los años 60 e inicio de los años 70. Entonces, ¿son buenos jugar billar? ¿Te gusta el billar? ¿Aprendiste ahí con tu papá? Fíjate que él me enseñó a jugar billar, me enseñó a jugar póker, todos los vicios de naipe, el desmundo, y te puedo asegurar de que fui un chavalo vago de mi juventud, hice de todo, pero hay cosas que no me gustaron, como es el billar. Yo no me gusta jugar billar, me siento que me aburro. Me subo a jugar aguadrez, tablero, igual también, siento que se me agota la paciencia. Y igual los naipe, los juegos de azar, no, 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 no me llaman para nada la atención, fíjate. A pesar de que aprendí, algunas cosas ya se me olvidaron, pues, pero sí, de pequeño, te puedo decir que literalmente mi cuna, mi ring fue un billar, una mesa de billar. Sí, porque según me estás relatando. Sí, abajo de la casa estaban las mesas de billar, el salón, y el segundo piso era para las habitaciones, después, donde mis dos hermanos, mi hermano estaba recién nacido, era, nació en noviembre, a inicio, el 5 de noviembre del 72, imagínate, prácticamente dos meses antes del terremoto, y este sí, fue el único que estaba, el único hijo que estaba con mi mamá a la hora del siniestro, que gracias a Dios, pues, se escapó de morir, porque igual, como todo era de taquetzal, respiró mucho polvo, tenía sus fosas nasales taqueadas de polvo, y la abuela de él lo agarró, y le dio respiración, y le sacó todo el polvillo que tenía en sus pequeñas narices, y gracias a Dios, pues, sobrevivió, pues, ahí está mi hermano, mi hermano es terremoto, prácticamente. Terremoteado en vivo. Haciendo honor. Sí. ¿Y cuántos hermanos son? ¿Cuántos son en total? Somos en total cinco hermanos, somos de dos varones, mi único hermano varón es el pequeñín, el terremoteado, que cumplió 50 años, igual que el terremoto, y después tres mujeres. Y yo fui el segundo hijo, pero yo como siempre cuento, fui como el hijo que también pasó desapercibido, ¿no? Porque estaba primero la hermana mayor, y hay que consentirla, que la mayor, que la madre, colegio privado, que esto, que los regalos. Él con mi chasis, que el bebé, el chiquito. Entonces, eso a mí, en vez de debilitarme, me hizo fuerte, aprendí a tener autonomía e independencia desde muy niño. Imagínate que yo, en el 77, viajaba prácticamente de polo a polo, viajaba del colegio Río Sol hasta las Mercedes, a un colegio que se llamaba Naciones Unidas a estudiar. Y con tan solo ocho años de edad, imagínate. Y, ¿por qué? Porque vivimos un tiempo ahí, en las Américas II, que está pegada a la Residencia de la Mercedes, pero la situación de la guerra lo empeoró, entonces nos tuvimos que regresar a la casa de mi abuela, y esa casa, pues, quedó prácticamente sola, ¿no? Porque estaban dando ya los primeros brotes de la guerra preinsurreccional, y creyendo que de mi abuela íbamos a estar más tranquilos, y que también igual Managua era un nido de avispas, pues, donde quiera, que no había ningún lugar de Managua, sobre todo los barrios orientales, pues, que eran los barrios más calientes con la guerra contra la dictadura somocista. Bueno, ya vamos a ir entrando ahí, pero me llama la atención eso, que sí, era el hijo relegado por ser el segundo, pero eso me ayudó a independizarme. ¿Quiere decir que desde pequeñito sos así, de despabilado como sos? En clase también, ¿eras así regazón? ¿Le daba guerra a las profesoras? Sí, yo aprendí mucho de los valores, como te dije, de mi padre el carácter, y de mi madre, pero a defenderme de la vida fue de un tío mío, un tío mío que estaba en la EBI, era de la guardia, la EBI, y mi tío tenía una fascinación por las artes marciales y el boxeo. Entonces estábamos recién, el terremoto, y nos estábamos viviendo allá, y me tocó, me acuerdo, verguerme con todos los chavalos de mi cuadro, imagínate, porque mi tío promovía boxeo, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Y entonces yo me acuerdo que mi tío me decía, yo tenía que ganar las peleas de huevo, porque me decía mi tío, si te turqué a ese huaputa, después te turqué hoy. Después de eso, mi tío tenía un carácter bien fuerte, porque era militar, militar de carrera. Y entonces, mira, yo le di batalla a todos, solo uno, que era mi mejor amigo, imagínate, y mi vecino, y era un flaquito, pero un flaquito, y yo todavía, yo ahora soy una persona hermosa, y él siempre fue un flaquito, se llama Rigo, y el Rigo nunca le pude ganar a ese flaco, jodido, si se hubiera metido a boxeo, hubiera sido un boxeador, porque mira, ese nunca le gané, nunca, 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 casi que empatado, pero normalmente él me ganaba, y mi tío, como él era el árbitro, yo, bueno, pero ya con él me decía, no, me decía, ese flaco jodido, bueno, me dice, pero ya los demás me salvaban, pero sí, mi tío me enseñó a eso, como una forma de la supervivencia de los barrios. Entonces yo llegaba a los colegios, claro que en ese tiempo el bullying no era una cuestión tan marcada, me decía, había la jodedera y todo. Yo recuerdo que en el colegio donde yo estudiaba, empecé a estudiar en un colegio privado, pero después me sacaron y me fui al colegio público, o sea, terminé ese año y me mandaron al colegio público porque no había que darle más chance a mi hermana, y como te dije, pues al pequeñito y a mi hermana, y yo a un colegio público. Entonces en ese colegio público conocí a varios amigos de infancia que fueron, muchos de ellos murieron con el servicio militar, otros quedaron, otros están vivos, y me acuerdo que en ese colegio llegaban a estudiar niños de otro barrio, que es lo que se convirtió en el segundo barrio también, que se llama el barrio José Seca y Acona. En ese tiempo, en los años 70, era uno de los barrios más marginados de la capital, inclusive ya existía ya ante el terremoto, era conocido como la rebusca, donde vivía gente, pero ya prácticamente indigente, era un ambiente que bueno entraba, daba miedo entrar a ese barrio, entonces ahí me tocó estudiar, sí que eran unos niños ya con muchas manias, ¿me entiendes?, con poco afecto de la forma de criarse en familia, entonces ya eran prácticamente chavalos de calle, y tuve bronca con uno, que al final después nos hicimos amigos, porque era lo normal en los colegios, que te vergueabas con tus compañeros, después si lo ganabas o te cachimbeabas, al final te quedabas de broma, pero no, pues yo siempre me supe defenderme, me entiendes gracias a mi tío, y tenía esa habilidad, porque a mí me encanta el boxeo, pero ya no lo practico, a mí me gusta más verlo que practicarlo, entonces, en esa crianza, me di cuenta que había gente muy, muy, muy humilde, y entonces el bullying que le hacían a ellos, era por la forma de que se alimentaban, o se alimentaban, entonces ahí me hice muy amigo de un amigo, se llamaba Eduardo, le decíamos Dito, por Eduardito, Dito, y él todos los días, todos esos muchachos que estudiaban conmigo, vivían, o más bien trabajaban para llevar dinero a sus humildes hogares, la mayoría eran los zapatos, otros vendían periódicos, Eduardo vendía turrón, y su ruta era salir de su barrio, pasaba por mi barrio, y iba a otro barrio que se llamaba el famoso barrio La Luz, ahí en Managua, entonces yo lo esperaba todos los días, en la esquina del cajón de hielo, cuando existían los cajones de hielo, que el hielo te lo veaban a dejar, lo metían en un cajón, en quintales, y lo enllababan, y ahí ya se despachaba la gente, pues que iba a hacer uso de este producto, entonces el cajón de hielo, era típico, que todos los chavalos nos sentábamos a jugar, o a esperar, o a estar viéndolos pasar los carros, entonces yo esperaba a Dito, y todos los días me pasaba regalando mi turrón, y somos amigos hasta la fecha de hoy, unos buenos, buenos, excelentes amigos, entonces yo me daba cuenta de eso, de que había esa etapa, de que mucha pobreza, de mucha supervivencia, eso me hizo agarrar mucha conciencia, desde muy pequeño, porque sí me crié casi en un ambiente clase media, entonces yo decía, puchica, como estos niños, en vez de estar estudiando igual que yo, salían de clase, y iban, medio comían, y a trabajar, pobrecito, entonces, sí, siempre me crié en ese ambiente de barrio, de jodadera, como decía, donde estaba la gallada, la raza, entonces estaba la mara, y sí, pues yo creo, yo reconozco que, a ver, no fui un alumno burro, yo creo que fui, un alumno, fui un, un mal alumno, en lo que respecta a la, a la, a la indisciplina, porque sí siempre me llamaban la atención y todo, y, y sí, pues, en algunas materias que las odiaba, pero otras, sí me encantaban, pues como, como era la gramática, historia, español, entonces la historia sí me gustaba mucho, siempre me ha dado eso de leer desde pequeño, desde que tomé un libro y empecé a leerlo, sentí, lo disfrutaba, siempre me imaginaba que cuando leía un libro estaba en una película, o que era un guión de una película, y sí, pues, en una infancia, con unos amigos jodedores, si habíamos un grupito, normalmente siempre lo encabezaba yo, normalmente era siempre yo el que ponía los malos apodos, o los bautizaba, entonces, pues, ya venía de nacimiento. Regazón desde siempre, y me parece muy interesante que nos compartís estas memorias, pero más interesante hacer la comparación, que hasta el sol de hoy, más de 40 años, lamentablemente, se siguen repitiendo muchas de estas historias, como niños que tengan que trabajar, para llevar el sustento a sus hogares, incluso lo de promover las peleas en los barrios, todavía se da, pero qué interesante, que nos vayas compartiendo esas anécdotas, esas memorias de cómo creciste, yo creo que tu tío ni siquiera se imaginaba, para los golpes de la vida que te estaba preparando, para lo que venía después, y ni siquiera vos te lo imaginabas. Fíjate que sí, porque una de las cosas de mi tío, él quería que yo fuera militar, que me matriculó, mi tío en ese tiempo no tenía hijo, y entonces a mi hermana y a mí nos metió a estudiar, a un colegio que era para militares, o sea, de hijos, de oficiales, de la guardia, de la ELE, todo lo que estaba relacionado al somosismo, se llamaba el primero de febrero, primero de febrero, era un colegio que después pasó a llamarse Riu Bartolópez Pérez, uno de los mejores colegios de Managua, de los años 70 y 80, entonces yo, en ese colegio era como una antesala a lo que era la academia militar, porque prácticamente los inspectores, todos los inspectores eran guardias, para que te dejen una idea, entonces la disciplina era férrea, ahí sí que, ahí solo estudié un año, y prácticamente, que he dicho que solo fue un año, porque no creo que hubiera aguantado más tiempo, porque si no te aguantaba una regazón, ¿me entiendes? como a lo que yo venía, o de donde yo venía, de esos barrios, de la barriada, de la jodedera, ¿me entiendes? Entonces era, era ahí, era todo lo contrario, ahí ya prácticamente era una academia militar, entonces se basaba en mucha, mucha disciplina, que tomaban en cuenta, todo lo, las calificaciones, ¿me entiendes? Entonces yo decía, ah, de la puta, no voy a soportar estudiar aquí, pero vino la guerra, y terminé mi año ahí, pero yo me acuerdo que aún era un niño, para la guerra, yo tenía 10 años, y entonces yo, jugábamos a la guerra, después de la guerra, todos los amigos del barrio, había un señor que, jugábamos trompo, y ese señor trabajaba mucho la madera, y hacía los trompos, y él nos hacía los fusiles, nos hacía los falos, o los galiles de madera, bien bonito, y los pintábamos de rojo y negro, o de verde olivo, y jugábamos de cuadra a cuadra, pero las cuadras de mi barrio, ese entonces era una cuadra guionesa, imagínate, jugando yo a la guerra, porque ya estábamos saliendo de una guerra, y no me imaginaba que, inconscientemente me estaba preparando, para otra guerra, otra guerra donde sí tuve una participación directa, me entendés, que ya donde había balas de verdad, donde había riesgo de verdad, y donde había mucho sufrimiento, mucho dolor, y como una esponja, venía absorbiendo todo eso, me entendés. Qué increíble Oscar, qué increíble que me contés, que le hacían las armas de madera, y que las pintaban en rojo y negro, me parece increíble por muchos aspectos, primero porque eran tiempos de guerra, y uno hace lo que uno conoce, entonces ustedes como niños, jugaban a la guerra, y quizá les parecía emocionante, porque no tenían idea de la noción, de lo que realmente es una guerra, sin pensar que luego te iba a tocar, verlo, vivirlo, en carne propia, y qué increíble, también me parece, como de estudio, y muy interesante, cómo desde pequeñitos, te venían apropiando, de esa idea, de la revolución, y de ser defensor, de esa ideología, que en su momento, tenía un gran sentido social, una cosa muy significativa, y era la lucha de los pueblos, entonces, cómo desde pequeñito, en el corazón, ahí vas interiorizando, esa lucha, así es que, me gustaría preguntarte, si, creciste en un ambiente, bueno, tu tío militar, escuela, vos, en algún momento, desde niño dijiste, yo quiero ser militar, yo quiero ser fotógrafo, o eran otros tus planes, era otra la profesión, que vos realmente querías estudiar, mira, cuando era niño, como todo niño, uno tiene una, una, un, un, un alter ego, tener una, quiero ser tal cosa, yo me acuerdo, que desde pequeño, pues, cuando, con, 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 con mis padres, pues, eran un poco cuidadosos, con los juguetes que me daban, y, y entonces, pues, cositas, yo creo que lo más que tuve, fue algo, unos soldaditos de guerra, pero lo demás, eran juguetes educativos, y, y yo me acuerdo, que una vez, me regalaron un casco bombero, y eso, siempre decía, yo quiero ser bombero, decía, yo quiero ser algo, para servir a la gente, tenía esa vocación de servicio, pero cuando ya, mi tío, se metió más de lleno, ya mi tío, me iba cambiando de casete, mi tío, para navidad, eran sacos de juguetes, que, que le daban a él, o sea, que él me los llevaba a mí, juguetes caros, nuevos, me acuerdo, de esa famosa marca, Terán, que eran los, los mejores juguetes que había, en los años 70, y todo era militar, todo, todo, casco militar, me acuerdo, que veo unos revólveres militar, que, que cuando anduvo la guardia, haciendo operación limpieza, se los llevó, creyendo que eran armas de verdad, porque parecían, eran casi, totalmente idénticos, soldaditos, jeet, batallones completos, que vos ibas armando, con soldados, con todo, entonces, me venían conscientemente, dándome una idea, de cómo era una estructura militar, cómo, cómo se movía, cómo era un batallón, cómo se conformaban, los batallones, los pelotones, las escuadras, ¿me entiendes? Entonces, ya desde niño, ya, ya manejaba bastante eso, pero yo no quería ser militar, mi tío quería que fuera militar, yo no, yo creo que, me salvó un poco la edad, tal vez si hubiera sido un, un niño que tuviera 12 o 13 años, me hubiera metido, a la guardia, y probablemente, me hubiera tirado 10 años, caneando en la modelo, solo por, por cargar un Garan, tal vez, y, y no sé, pues creo que me hubiera esperado, algo fatal o peor, pero igualmente, eh, no, 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 yo siempre cuando estaba estudiando, siempre quise, sobre todo de joven, ya, yo quería medicina, eso sí, lo que yo quería, me gustaba la medicina, de hecho, soy un, un doctor sin título, porque sí leo bastante de medicina, sé bastantes cosas de medicina, porque he leído, me he cultivado, eh, tengo dos hijos que son, médicos, y entonces, eh, la, la medicina es fascinante, pero es cara, estudiarla es cara, estuve en una época, de que ser joven, era, no un delito, sino un riesgo, por, por la famosa ley, del servicio militar obligatorio, entonces, ser joven significaba, ir a la guerra, y entonces, eh, para mí, la guerra, fue, como, una parte, muy extensa de mi vida, que, dejé mi estudio, y me dediqué de lleno, a la fotografía, como por responsable de guerra, y, y hasta, hasta el fin del conflicto, ¿me entiendes? entonces, obviamente, no, 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 estaba tan enfocado, en la guerra, como fotorreportero, y, sinceramente, en ese tiempo, yo creía que la guerra, no, no iba a acabar, que iba a durar, mucho más, que gracias a Dios, pues, con el triunfo, ya lo está, Barrios de Chamorro, vino la democracia, y vino la paz, a Nicaragua, pero, eh, ahora que estoy escribiendo, mis memorias, ya casi estoy terminando, un libro de cuatro volúmenes, ya voy por el tercero, eh, me doy cuenta, ¿me entiendes? ya, ya más adulto, y que ha adquirido conciencia, y madurez, de que, de que, una guerra no te lleva a nada, o sea, peor, cuando es una guerra civil, que te matan, entre hermanos, ¿me entiendes? entre conciudadanos, entonces, la guerra es cruel, yo siempre he dicho, la guerra es cruel, eh, la guerra nos vuelve perros, la guerra nos deshumaniza, y ese, lo primero que aprendes, cuando vas a la guerra, eso fue lo primero que yo aprendí, a deshumanizarme, a, a ver tanta sangre, tanta muerte, mucha sangre derramada, que al final lo ves como, y peor, en una situación así, bélica, lo ves como algo tan natural, lo ves como algo tan natural, hoy, hoy en día, ya no, ya como en el 2018, perdón, con la rebelión, del 2018, yo ya tenía, estaba súper consciente, que, que, que tenemos que ser gente de paz, soy un hombre de paz, pero no he podido ser, un fotógrafo de paz, que es lo que yo quisiera hacer, siempre, fotografiar una Nicaragua, llena de paz, de democracia, ¿me entiendes? y eso no se me ha podido cumplir, porque, eh, si bien es cierto, cuando llegó la violeta, vinieron dos presidentes más, y fue un proceso de gobierno democrático, que duró apenas 16 años, fue efímero, pero, imagínate que, imagínate que en esos 16 años, hubieron huelgas, azonadas, esas huelgas del transporte, los del 6%, y la mayoría, la mayoría de esas huelgas, eran quien manejaba los hilos, de esas protestas, para no dejar gobernar, ya sabemos de dónde venían, ¿me entiendes? y vale la pena mencionar su nombre, entonces, eh, pasamos, de, de un, de una transición democrática, de un, de un régimen, a una transición democrática, y volvemos a caer a otro régimen, que se convierte en dictadura, y entonces, eso, esa, eh, democracia efímera, no la disfrutamos en paz, no, no hubo paz, porque, siempre estuvimos envueltos en conflictos, por eso es que yo te digo, que quisiera ser un fotógrafo de paz. Qué, qué impresionante, porque, bueno, ahora estamos en un país, que incluso tienen, a un expresidente, que tiene, el premio Nobel de la Paz, por los tratados de Esquipula, y por, y por todo esto, que se ha dado en Costa Rica, Costa Rica no tiene ejército, entonces, eh, yo te miraba el otro día, que liberaron, eh, no liberaron, que desterraron, a los, a los, eh, presos políticos, el 9 de febrero, que se sentían aires de libertad, pero que es un destierro. Yo te miraba muy emocionado, tomándoles fotos, en la Plaza de la Democracia, a todas estas personas, que festejaban, ese sentí, ese, esa esperanza, esos aires de libertad, y ahora vos me estás contando, que realmente quisiera ser, un fotógrafo de paz, a pesar de que, has cubierto puro conflicto, armado, entonces, ahí quisiera, eh, retroceder un poquito, porque te me adelantaste, es un chin, en algunas preguntitas, y es que, ¿cómo se da, esa relación, entre, convertirte en fotógrafo, porque, me has contado, que te estaba criando, tu tío, que estuviste un año, en esta escuela militar, pero, ¿cómo se da ese paso, de qué? Fotógrafo de guerra, de pronto, fotógrafo, cumpliendo la guerra. La, eh, cuando, cuando ya, triunfa la revolución, ¿me entiendes?, y yo continué, mi estudio, eh, y este, y vino, el servicio militar, pero bueno, antes, un poco antes, yo, yo me inspiró en la fotografía, por, primero, porque mi papá tenía una cámara fotográfica, que era una cámara Kodak, para aficionado, 4x4, pero que, te sacaba una foto muy buena, y unos negativos, así, de grande, 4x4, bien bonito, eh, que normalmente, se imprimían por medio del contacto, o sea, del tamaño negativo, eran, normalmente, si habían ampliadoras, pues, para esos grandes formatos, y, de ahí me nació, ¿me entiendes?, y también, eh, me gustaba mucho el dibujo, tenía una habilidad para el dibujo, y, qué lástima que no lo seguí desarrollando después, entonces, yo recuerdo que empezaba a dibujar, miraba las caricaturas, y agarraba un cuaderno, un lápiz, y comenzaba, y dibujaba lo que estaba viendo, y así empecé a llenar todos, mis papeles, todos mis cuadernos, mis libretas, ya no tenía en qué dibujar, o dónde dibujar, entonces, empecé por las paredes de mi casa, y hasta que me llevaba, pues, miró, que no me detenía, y, y, y me trató, y me dio, chalo, jodido, te pica el culo, no, ¿qué crees que está en la modelo? Nada, era un trapo, y limpié todo eso, entonces, después, como que me llevaba, pues, le dio una crisis de conciencia, y me llevó un, un, un gran, eh, libro para dibujar, como hoja blanca, y todo, y un juego de lápices, entonces, yo, feliz, porque ahí, rayaba, dibujaba, entonces, dibujar es una parte de, 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 de mi nacimiento como fotógrafo, porque fotografiar es dibujar con la luz, y entonces, eh, dejé los lápices por una cámara, eh, yo empecé a trabajar en el diario, en el diario Barricada, en el 84, que es un grupo de chavalos, eh, a, a estudiar, que era Montelago, estudiantilista, y ahí, eh, había de todo, y me ofrecieron, si quería, para trabajar en la, en impresión, eh, que es la parte de la rotativa, o el fotomecánico, o levantar el texto, pero no sé, cuando me llevaron al, al, al cuarto de fotografía, al laboratorio, sentí esa conexión, porque el cuarto oscuro, para los que trabajamos, con la fotografía analógica, era la parte más romántica, la parte, más bella del fotógrafo, procesar su propio material, entonces, yo empecé como laboratorista fotográfico, eso te hace un fotógrafo completo, ¿me entiendes? Porque, conocí fotógrafos profesionales, de los años 80, que no sabían procesar sus materiales, entonces, yo se los procesaba, y yo aprendí, de esas grandes bestias, eh, imprimiéndole su trabajo, o su fotografía, entonces, ya empecé, a agarrar cámara, y todo, y empezar a hacer mi foto, eh, pero ya en el 86, eh, cumpliendo mis 17 años, tenía como dos días, haberlo cumplido, me dio la citatoria, para el servicio militar, lo tomé como algo, como un adolescente, eh, de que, tenía que irla, era un reto, o sea, no me imaginaba, que, que, lo fatal, que, que podría ser, lo duro, que es la vida militar, porque siempre me gustaba jugar, a, a ser un militar, a ser un soldado, pero ya, una cosa de jugar, y ya llevarlo a la práctica, es distinto, se lleva, de mucha sabiduría, pero sobre todo, de disciplina, de esfuerzo, y sacrificio, me tenés, muchos sacrificios, entonces, ya, se mezcla, Porque el trabajo también, del, del periodismo, es de sacrificio, ¿no? He sacrificado, a mi familia, a mis hijos, me ha perdido muchas cosas maravillosas, por, por ser fotoperiodista, ¿me entiendes? Entonces, ahora, como militar, es doble responsabilidad. Me fui al servicio militar, y cuando estaba en el servicio militar, miraron que tenía esa habilidad, entonces, fui, me, fui a parar a la unidad de medios audiovisuales, del ejército popular sendinista, esta unidad militar, era, pertenecía a la dirección política del ejército, que era un monstruo, era grande, una dirección grande, que me imagino, que me imagino, que tenía varias secciones, y, en una estructura militar, estaba el jefe, del batallón, ahora, imagínate, el jefe del ejército, el jefe del estado mayor, en un batallón, era el jefe de plana, y el tercero al mando, era el político. Entonces, el político, en este caso, en esa estructura militar, era Hugo Torres, que era coronel, yo lo tenía, 10 coroneles, el EPS, en ese entonces, entonces, Hugo Torres, era el que estaba a cargo, de la elección política, y la unidad de medios audiovisuales, era un apéndice, o una oficina, muy importante, del ejército, donde estaban congregados, fotógrafos, camarógrafos, sonidistas, periodistas, realizadores, periodistas de radio, guionistas, cineastas, sonidistas, ese era un monstruo, me entienden, era algo grande. Entonces, cuando llegué ahí, me dijeron, mira, el trabajo aquí, ir a hacer reportajes, te vas a meter a operar, con los batallones, y, si no tenés, misiones, vas a venir, vas a venir todos los días acá, igual, con, 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 con horario militar, de, de las 7 de la mañana, a las 6 de la tarde, si no tenés oficialía de guardia, ni nada, te vas a tu casa, pero era algo que, que prácticamente no se daba, porque, normalmente, solo todos, pues, todos mis compañeros y yo, solo vivíamos en montañado, pues, porque, la guerra, también no solo se gana con armas, la guerra también se gana, con imagen, ¿me entiendes? Y era muy importante, se gana con propaganda, ya sea, una propaganda que, quizá, obviamente siempre a favor, aunque, nosotros, hoy en día, yo decía, ay, que, como, como hacíamos esas cosas, ¿no? Que, esas campañas del servicio militar, yo recuerdo que, inclusive, a mí me influenciaron, desde antes que fuera yo cachorro, que, que tenía que ir a la guerra, esto, y como todo, eso, esa es una etapa de la adolescencia, que todos los jóvenes del mundo, los vivimos, he, he mirado infinidades de, de películas sobre la guerra de Vietnam, que muchos chavalos se alistaron, inclusive también la segunda guerra mundial, pero no sabían que iban a ir a morder el leño, ¿me entiendes? A, a morir, es más, la última película que vi, que ganó varios ócares, es, sino, da en el frente, trata de eso, de un grupo de, de jóvenes, adolescentes, amigos, que se van a la guerra, sin tener plena conciencia, de lo que les esperaba, y, y es fatal, ¿me entiendes? Yo la, es súper fatal la guerra, o sea, yo, yo me curtí tanto de la guerra, de que, de que yo creo que hasta ni sentimientos tenía, ¿no? Y que, ya no, me da igual morir, vivir, era un día más, así lo miraba. Guau, guau, de hecho, me acuerdo, mi papá, que también estuvo en la guerra, dice que, en una de sus movilizaciones, como tres días después, se dio cuenta que era, que ya pasó su cumpleaños, o sea, de pronto dijo, ah, mira, ya pasó mi cumpleaños, hace tres días, cuando se dio cuenta, por la radio, de la fecha, y ahorita que vos mencionás, era un día más, o sea, era sobrevivir, y pasarla, es, es, es una película, pero, pero, relatada de alguien que, que lo vivió, que estuvo ahí, me parece, muy fuerte, que digas que, que ya sentías que, o ya no sentías, mejor dicho, ya, todo, ya todo te daba igual, ¿qué edad tenías? Ah, bueno, me dijiste que, 16, discúlpame, 16 años, como, en algún momento, teniendo 16 años, haciendo amigos, porque se hacen amigos ahí, a pesar de todo, y ahí, pasan conviviendo, verdad, las 24 horas del día, juntos, ¿cuál fue una anécdota, de las más fuertes, que, que experimentaste, o que en algún momento, no sé, dijiste, ahora sí, aquí quedé, de esta sí, fijo, no salimos, ¿sentiste en algún momento eso? Fíjate que en los combates, pues, gracias a Dios, no, lo miraba como algo normal, del trabajo, porque a la hora de que se daba un combate, nosotros, en vez de tirar balas, tirábamos fotos, ¿entendés?, o grabábamos, el equipo de filmación, pues, lo que, yo, yo creo que para mí, el peor, el peor problema, que me di en la guerra, fue, eh, yo padezco de alergia, y eso, alergia a los mosquitos, y eso era para mí, mi muerte, pero lo demás, no, lo superaba, y todo, pero sí, claro, vieron cosas que, a ver, dos cosas que vi, dantesca, fue para el operativo militar, del 188, eso en el libro, lo relato con, tal y como lo, como que lo tengo, esos recuerdos fijos, para mí, son unas postales de dolor, y son unas tatuajes permanentes, en mi corazón, en mi mente, de lo que me tocó vivir, y todo eso, lo reflejo en el libro, cuando lo escribo, de hecho, ahorita que estuvimos en la universidad, estudiando, yo presenté, una tarea, que nos dejó el profesor, Marro Mora, yo, di un extracto de eso, y al profesor le gustó mucho, porque me dice, si no, si vos no hubieras sido, misofotógrafo, no creería que, creería que esto lo inventaste, de un guión, de una película, pero sí, así es, la guerra, es cruel, es cruel, y lo que yo recuerdo, es donde varios soldados, que habían sido, habían pisado mina, tenían sus moñones, de las rodillas, triturados, y así en carne viva, y tratando de sedarlo, curarlo, otro, con sus piernas mutiladas, destrozado, sus órganos de fuera, eso era, como vivir un apocalipsis, como, como, como un tour, por el infierno, me entiendes, fue una de las cosas, que, 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 que me chocó mucho, y otra cosa, también, fue ver morir a unos niños, eso fue un operativo, unidad interarma, en 1987, andábamos en una selva, que, prácticamente, la conocía mejor, que nosotros, la contra, y que, por, siglos, ha pertenecido, a los misquitos, pero, era una selva, virgen, hoy, por hoy, poblada, e, inclusive, invadida por colonos, lastimos, lastimosamente, en ese tiempo, esas, esos nombres, eran, amak, nombre de Miquito, amak, huina, samatí, san andrés de Bocay, san jose de Bocay, que, al final, al final de los ochenta, lo bautizaron, como, bozahuas, ya, lo que es la selva de bozahuas, una selva inmensa, tupida, ahí, ahí, nosotros, en el operativo Unidad Interarma, de 1987, andamos en un operativo, buscando, a la contra, pero, la contra, era, a un señor de esa tierra, entraba y salía, eh, a principios ochenta, sabían desplazarse, por esa zona, que era una zona, de Bíaz Silvestre, ahí, se ha detenido que, en doscientos kilómetros, trescientos kilómetros, a la redonda, no hallaban una casa, no hallaban una casa, en ese tiempo, hoy todo eso está poblado, lastimosamente, y han talado el bosque, entonces, tenía que, si no tenía, suficiente, avituallamiento, reservada, de raciones frías, comía de lo que traeba la naturaleza, ¿me entiendes?, cazando, entonces, siempre, nosotros creíamos que, que, o sea, la misión que andábamos, con ese batallón, era que ahí había un grupo de contra, y pasamos un mes, y, y nunca, vimos con ellos, eh, pero ya cuando nos dicen, pues, que buscáramos como salir, y salir a un lugar, donde estuviera más plano, para que los helicópteros, pudieran aterrizar, y dejarnos caer comida, pues ya teníamos, como una semana sin comer, solo lo que, podíamos, cazar, entonces, eh, ahí sobre esa selva, eh, de repente, se paró la marcha, y, y dicen, que pase el fotógrafo, calladito, ya pasa la voz, que pase el fotógrafo, que pase el fotógrafo, entonces, yo me voy calladito, todo eso lo narro en el libro, ahí te lo voy a compartir eso, para que le hagas esa parte, cuando yo llego, me dicen, que me cae, que observe, y están, unos compras, eh, tomando agua, con sus sombreros de charro, en un crique, entonces, yo creía que los iban a, a cañonar, y, y hacer los rehenes, ¿no? Pero me dijeron que estuviera list, y, cuando veo que, sueltan ráfagas, y aquellos fusiles, escupiendo balas, y los mataron, pues, por la espalda, los tres, y después, cuando vamos, pues, mira, limpian el perímetro, y todo, y me acerco, para hacer fotos, y viene, un, un soldado, y le está dando vueltas, porque cayeron, boca abajo, y, 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 chocó, porque, a pesar de que yo también, creo que era, un niño que tenía 17 años, pero, y, 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 Pero ver morir un niño, o sea, y de esa forma creo que fue algo cruel y algo que me marcó. Pero sí, en situaciones difíciles, creo que fue cuando en fantasma, en un helicóptero, tuvo el perfecto mecánico y caímos. Pero la astucia y la peripecia del piloto hizo que el avión, perdón, que el helicóptero no estallara. Lo logró aterrizar en un maizal y salimos con golpes y todo. Pero yo sí, yo me acuerdo que ese helicóptero venían bastantes periodistas extranjeros y uno me agarraba, me agarraba los brazos y me gritaba y me decía cosas, pero en inglés. Y yo me morí de la risa, en vez de estar nervioso como los demás que sabíamos que íbamos a la muerte, yo me estaba riendo, pero de repente decía, ay no, de nervios. Y nomás llegamos. Pero no, pues los pilotos, puede ser o no posible y solo salimos golpeados. Mi mayor temor era en el impacto, porque yo sabía, era fijo que al impactar, el combustible que usan los helicópteros se llama JP1 y es altamente volátil, diez veces más volátil que la gasolina. Entonces son una bomba volante, ¿me entiendes? Entonces yo llevamos a estallar y aquí quedamos, pues a procurar, digo, si logro estar requebrajado, salir por lo menos de arrastre para que me reconozcan el cuerpo, porque normalmente en un accidente de esos se queman los cuerpos y los cadáveres que llegan se reducen, ¿me entiendes? Por la quemadura, fue algo horroroso, pues. Eso yo creo que fue la parte más fatal de, ni siquiera en medio de las balas, ¿me entiendes? Y en los tiroteos creo que fue ese accidente aéreo, que es horrible, ¿me entiendes? Sentí que ya, que ve la muerte. Igual me pasó cuando tuve también accidentes de tránsito en mi labor, pero es parte de los gajes del oficio, por lo menos tengo muchas anécdotas que contarle a mis nietos. Increíbles, o sea, cantidad, uf, para tirar para arriba. De hecho, el curso, o cuando estábamos en clases, que escuchan a Óscar hablar, es que hace poco tuvimos la oportunidad de recibir un curso de comunicación y memoria en la Universidad de Costa Rica, en donde tuve la oportunidad de ver el libro que hace mención Óscar, del que relata con sus fotografías lo que estaba pasando en ese momento. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque hay una anécdota que quiero rescatar de tus libros que vi, pero me chocó bastante, me emocioné, me dolía el pecho escuchar la historia de los niños, porque sí, eran niños. De hecho, en el curso tuvimos la oportunidad de ver muchos trabajos documentales precisamente para aprender, ¿no?, más de cómo hacer estos trabajos de memoria. Y vimos un trabajo que se llama Picture from Revolution, o Fotografía de la Revolución. Lo digo en inglés porque en YouTube sale en inglés. Ustedes lo pueden buscar en YouTube y verlo. Es de una fotógrafa estadounidense que tuvo la oportunidad de hacer fotografías de la revolución, de la guerra antes del 79 y del 79, y regresó a Nicaragua 10 años después a tratar de buscar a estas personas, a ver a cuáles encontraba vivas y a cuáles no. Y me parecía impresionante, como decís vos, Oscar, ese trabajo que vienen haciendo, esa campaña de la que vos hablas, de cómo te venden la guerra, porque entrevistaban a mamás, jovencitas, o sea, eran jóvenes siendo mamás, pero que también sus hijos, siendo niños, estaban en la guerra y le preguntaban a la mamá, cómo se siente de que su hijo está defendiendo la lucha, la lucha sandinista. Y la mamá, yo me siento muy orgullosa, Dios lo proteja, Dios lo guarde, pero yo me siento muy orgullosa. Yo invito a todas las madres a que envíen a sus hijos. Yo, a mí se me salían las lágrimas, porque yo no me puedo imaginar yo como mamá decir que voy a estar contenta de que mi hijo ande en el servicio militar. Nunca, nunca. Es más, mi hijo, como nació en Costa Rica, aquí tienen un dicho, dichosa la madre costarricense, que sabe que el hijo nunca va a ser, nunca va a participar en una guerra o algo así, va. Te lo juro, Oscar, te lo juro que siento de verdad una tranquilidad en mi corazón de pensar que mi niñito no tenga que pasar por eso, porque es súper fuerte que me contés esa historia de los niños cuando le dieron vuelta a los cuerpos, por supuesto. No sé si hoy en día te han quedado secuelas de eso, pero vamos a hablar luego. Solo quería comentarles que cuando vos estabas presentando las fotos de tus libros, vamos a intentar compartirles unas fotografías por acá también para que ustedes puedan ver el trabajo de Oscar Navarrete. Bueno, ya si sos nicaragüense lo has visto. Oscar tiene más de 20 años de trabajar para la prensa, la revista Domingo Magazine, pero una de guerras, de estas que estamos hablando. Y a mí me parecía impresionante cuando Oscar exponía y de pronto decía, este que ven aquí se murió dos días después, este que ven aquí se murió tres días después. Y tiqui, 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 se iban reduciendo prácticamente. Y un grupo de cinco, solo dos estaban vivos. Y yo decía, ¿cómo? ¡Guau! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Y nunca me imaginé. O sea, estas historias parecen de película realmente. O sea, parecen de película y por supuesto que te deshumanizas, como decimos, porque ya viste morir a uno, ya viste morir al otro de la manera más terrible. Ya qué peor, qué peor que eso puede pasar. Qué peor que eso puede pasar. Y hablando de tu libro, más o menos para cuándo lo vas a estar publicando, para que todas las personas tengan la oportunidad. ¿Por qué es importante, Oscar? Esto que vos haces es súper importante. Conocer la historia para no repetirla, ¿verdad? Mira, te quiero confesar algo. Cuando me asilé, vine aquí al exilio. Desde esa época, que ya diez meses, ya corriendo once, me entumí, tuve como, o sea, no creo que estaba tan golpeado por la ausencia de mi patria, de mi familia, de mis hijos, de mi madre, de mis seres queridos, la cabanga de patria. Entonces tuve un bloqueo y decidí no escribir, porque no quiero escribir así, porque no estoy escribiendo de mi exilio, estoy escribiendo de algo que pasó hace más de treinta años, ¿me entendés? Entonces, lo dejé ahí, después empecé hace como un mes ya a retocar, y entonces ya estoy de nuevo, pues que estoy con el tercero, que ya lo llevo casi a la mitad, y después el cuarto, pues que ya se basa siempre en todo lo que es la experiencia militar, porque en los tres primeros hablo de tres operativos militares grandes que hubo en la guerra, pues en el ejército, y en esta parte, sí, a mí me gusta ser muy cuidadoso con lo que escribo y todo, porque hay veces siento de que podría traicionarme la historia, perdón, traicionarme la memoria en la historia, y estamos hablando algo delicado, que no quiero tergiversar la historia. Entonces, digo yo, va a tratar fecha para subir este y esto. Inclusive al DANTE 88 le hice una modificación porque como unos días antes de venirme al exilio, estuve investigando y yo cierro la historia del DANTE 88 con un amigo que era el jefe de una escuela de entrenamiento militar, y que siempre me aconsejaba y nos decía, vea, tengan cuidado, todas las en bocas. Él era el de la escuela de la ánima en Acoyapa. Y entonces, gentilmente, pues nosotros fuimos a una entrega de cachorros al servicio militar, ya se supone que habían acuerdos de paz. Y hablo mucho de eso porque los acuerdos de paz, los acuerdos de paz, todo eso fue papel mojado. Eso es una de las pobres mentiras que le han metido a la gente y a la historia de Nicaragua. Eso no existió. O sea, la guerra continuó. Sí, bajó un poco la intensidad, pero existió. Entonces, yo termino la historia con este señor, pero se llamaba Charlie, era su pseudónimo de guerra. Pero encontré después, fui a averiguar, a investigar, y encontré los detalles de cómo fue que lo habían matado. Yo sabía que lo habían embocado. Como te dije, gentilmente, nos dio unos vehículos de escolta, un soldado, para salir de Acoyapa a Huigalpa, porque era una zona que ya se supone que había acuerdos de paz, pero siempre fue una zona muy caliente y una zona donde la contra mucho se movía. Y todo lo que era Celaya Central, Huigalpa, todo lo que era Chontales. Entonces, Charlie, a la semana siguiente, él cae en una emboscada y murió. Pero después, quise yo, no, estoy cerrando con Charlie, creo que se merece más, pues, porque es un capítulo que se lo digo a él. Quiero buscar los detalles de la muerte, porque a mí me llevó solo la noticia que lo embocaron y todo. Y después empecé y vi que fue de una forma horrible, ¿me entiendes? O sea, hubieron, la guerra es cruel, y no estoy justificando ni a un bando ni a otro, pero sí hubieron atrocidades de ambos lados. Y el que más sufrió, o el campesino, o los jóvenes, y la guerra terminó, y muchos comandantes de la contra o retirados del ejército, se les indemnizó, se les dieron plata, se les dieron tierra, se les dieron todo. Pero el soldado, el que verdaderamente fue a la guerra y mordió el leño, está ahí, olvidado, en el olvido. Entonces, te das cuenta, pues, que la guerra la hacen otras personas, y las que la dirigen son otros, y son los que se llevan los méritos, y las vacas gordas, y los frutos. Entonces, me di cuenta de que tenía que investigar más, y lo terminé, lo retoqué, lo terminé, y estoy ya con el tercero, que ya con el cuarto más, ya lo tengo aquí, va a ser facilísimo, es el que más te va a caer de la risa. ¿Por qué? Porque los tres primeros, sí, hablo mucho de muerte, de mucha muerte, pero hablo de cosas, de experiencias. Por ejemplo, la filosofía que nosotros teníamos era como la de los rockeros, como la de Jimi Hendrix, vive rápido y muere joven. Ya, entonces, teníamos exceso, ¿me entiendes? Porque creíamos que no íbamos a morir, todo el mundo se iba muriendo, y estábamos en una guerra, pero entonces, ya no decía yo, si me toca, pues tengo que irme bien despachado, bien bacana aliado, ¿me entiendes? Pero sí, ya estoy en ese proceso, y si Dios quiera, pues en todo este año lo termino, y después vendría el proceso, porque los tengo, el primero ya lo tengo en edición digital, ya está digital, para compartirse digitalmente. El segundo ahorita lo iba a armar, pero no, como me allanaron, y se me dieron las computadoras, y las otras computadoras tenían las fotos ya seleccionadas, entonces, ahorita lo que voy a hacer es volver a buscar la foto, y armarlo gráficamente, para ya meterlo a diseño, y lo que voy haciendo el tercero, terminando el tercero, y después ya con el cuarto, el cuarto no me va a comprar, creo que va a ser algo muy rápido, algo que, te digo que lo puedo escribir en un mes, en dos meses, porque, ya trae, ya trae la práctica, sí, el cuarto lo voy a empezar, es que, el cuarto, ¿sabes cómo lo voy a empezar? El cuarto, va a empezar con el triunfo, la revolución, el 19 de julio de 1979, yo fui el 19 de julio, cuando entraron los guerrilleros, a la carretera, por carretera Masaya, estaba en la colonia de Centroamérica, fui con mi mamá, y el 20 de julio, cuando entraron a la plaza de la revolución, yo estaba ahí en la catedral, igual estaba con mi mamá, y me acuerdo todo eso, del señor que anduvo diciendo, va a ir un bus, para que vayamos a la plaza, y me acuerdo, los últimos detalles de la guerra, cuando esos cosas estaban bombardeando, y el canal 6 no dejaba de funcionar, o sea, en toda la dictadura, eso es lo más típico y normal, que están masacrando a la gente, la están agribiando, matando, torturando, y tratan de llevar, o de aparentar, una normalidad inexistente, yo me acuerdo, que el canal 6, que era el de Somoza, perdón, estaba bombardeando, estaba la guerra de los más finos, te estoy hablando, junio, julio, inclusive, hasta el 18 de julio, te transmitían, ya casi no te daban, una programación regular, sino que te pasaban videos musicales, antes te metían, eso no hay que hacer, para que vos estuvieras de cachimba, y yo me acuerdo, de todas esas rolas, de eso de época, estaba si crees que soy sexy, de Rostubar, música chiquitita, de Abba, toda la música disco que había, te la ponían esos videos, para que la gente, se supone que bajara el gas, que sintieran, que se vivía una normalidad en el país, pero no, era todo lo contrario, Nicaragua se estaba desangrando, bueno, y ya que mencionaste, que en el cuarto, vamos a cagar de la risa, que me voy a cagar de la risa, pero yo sé que la gente también, es que platicar con vos, es tan sabroso, Oscar, siempre saca alguna ocurrencia, alguna anécdota, contanos, en medio de todo esto, tan difícil, que eso, risible, rescatable, en medio de todo, en el cuarto libro, voy a hablar de eso, de mi experiencia, pero aparte, como te digo, del 19 de julio del 79, esa parte de mi infancia, y la parte de mi juventud, y cuando me fui a la guerra, pero todos mis amigos, hay cosas anécdotas, que voy a contar de mis amigos, que eran mis mejores amigos, del barrio, con los que andábamos bebiendo guaro, carnavaleando, fumando marihuana, y que prácticamente, solo dos o tres, quedamos vivos, y todos murieron, si es triste para mí, porque unos murieron en la guerra, y otros, fueron a la guerra, y no tuvieron un seguimiento psicológico, no lo soportaron, y terminaron en la drogadicción, y el alcoholismo, y fueron víctimas del alcoholismo, ¿entendés? Entonces, si hay cosas divertidas, por ejemplo, de que cuando íbamos a canalear, y estaba la guerra, la guerra estaba en la montaña, pero en Managua, o lo que es la zona urbana, estaban preparando a la gente, para también una eventual intervención norteamericana, entonces, habían hecho los famosos pozos tiradores, habían pozos tiradores, Managua parecía que había sido atacada por topo, por donde quiera, habían pozos tiradores, o refugios antigombarderos, en frente, los refugios eran, yo tengo fotos de eso, yo lo voy a poner en mi libro, te daban adoctrinamiento, y entrenamiento a la vez, de lo que era la guerra, la parte política y militar, y entonces, eran un refugio, que es un refugio, que vos calabas, un hoyo, que sea más grande que vos, como una trinchera, para que vos te puedas cubrir, a la hora de un bombardeo, o como una trinchera, y para vos, me ven comparte, entonces nosotros veníamos, veníamos de carnaval y a toda la pelota, y veníamos bien locos, y entonces, yo digo, vamos a mi casa, que ahí tengo un litro de traseco, que era lo que se bebía ese tiempo, vale pues, entonces le digo, pero vamos caminando, vamos como así, y vamos jodiendo y todo, yo digo, tengan cuidado, yo que frente a mi casa hay un pozo tirador, porque en Hipostelo había, había un alumbrado público inexistente, entonces mi casa, frente a mi casa, hay un gran, una gran área verde, un gran plé de vacío, y esa área, se ocupaba, pues estaba perforada, entonces llegamos a la casa, entramos, estábamos jodiendo, y estábamos bien locos, y yo digo, ay falta, corre, corre, y dice el abuelo, el abuelo era así, yo hablando con los malos potes, dice el abuelo, yo creo que ese iguaputa se ha venido, se ha venido, se ha venido por su tirador, y nos vamos a buscarlo, y ahí estaba, ahí se cayó, y quedó doblado, de bien borracha, y después sacarlo, porque ese maje, era el majón del grupo, y era un maje frente, a la pucha, y lo sacamos como entre seis, y era que nos costó sacarlo, pero son anécdotas divertidas, me entiendes, éramos los que íbamos a Santo Domingo, íbamos a, a donde nos andábamos, nosotros éramos fiesteros, y la misma guerra nos separó, ya después de la guerra, ya no nos volvimos a unir, ya cada quien, los que sobrevivimos, tomaron su camino, y lo que te digo, pues que los volví a ver, pues que quedaron ahí, inmersos en el alcoholismo, pues con daños colaterales, psicológicos de la guerra. Y en tu vida personal, Oscar, ¿qué implicaciones tuvo la guerra? Yo toqué fondo, porque, yo toqué fondo, cuando la guerra terminó, yo estaba, yo, yo durante la guerra me casé, yo me casé, me acuerdo un primero de abril del 89, con mi primera esposa, mi hijo, septiembre, mismo año, entonces, yo, yo estaba feliz, entonces ya, asumir la responsabilidad paterna, era como un reto para mí, estaba estudiando, fui de los primeros, alumnos que mandaron a la academia militar, y las clases eran pesadas, entonces, estar dividiéndome entre misiones de la guerra, mi matrimonio, mi hijo, los estudios, entonces, yo sentía que iba a colapsar, y además, que mi motivo de relax, era la bicha y la marihuana, pero yo le había prometido a mi esposa, que iba a haber de fumar, y me acuerdo que el día que le dije, el día que nos, yo no voy a volver a fumar marihuana, de plano, y el día que nos casamos, unos amigos me llevaron como media libre, marihuana, de regalo, y me dice, ahora vamos a fumar un churro, y le estamos tirando un churro, y ella, mi esposa, y me ve, y yo del susto, jalo con fuerza el churro, y me lo trago, y no pasé la luna, y mi él mudo, como cuatro días, que no podía hablar, porque me tragué el churro caliente, pero yo seguí fumando, sin que ella se diera cuenta, entonces, esa parte, se iba a divorciar del primer día, Oscar, entonces, yo, la droga que consumía, en la guerra, era dos, marihuana, y cari soplador, ya que era, hay los cuentos también, en el libro, esto que lo voy a mandar, pero es que es un inhibidor, me entiendes, que te quita, todo lo, más bien te da energía, te da fuerza, me entiendes, es como un primer man, de la cocaína, y entonces, yo me tiraba esa pata, y era normal, te la daban, en los batallones, de lucha irregular, en los liga, la famosa, Oscar y soplador, que eran Ritalina, que es un hombre, médico, entonces, cuando termina la guerra, yo miraba que, había una descomposición horrible, en lo que era la revolución, ya, esto es una mierda, esto va para abajo, aquí, no funciona nada, no sirve nada, mire la piñata, que se estaba dando, no, esta mierda no es para mí, ya la guerra se acabó, digo, aquí yo no, nada tengo que hacer, y yo, y me fui, me fui, o sea, ni siquiera esperé que me corrieran, porque digo, aquí va a haber un proceso, en que van a mandar, a retiro, que correrte, y algunos, algunos les dieron beneficio, otros no, y de nuevo, voy a estar esperando, y yo estoy joven, creo que tengo oportunidad, voy a retomar la fotografía, pero en la vida civil, entonces, renuncié, me agarré los huevos, renuncié, tenía unos cuantos ahorros, y con eso, me mantuve, como nueve meses, en el desempleo, de acuerdo que, que obviamente, yo cuando iba a los batallones, y todo, te regalaban, pues que, te daban souvenirs, pues, y los jefes de Blitz, pues que era como que, también hacía amistad, o el jefe de armamento, y para mí me regalaban, que pistolas, me regalaron ACA, y todo, entonces, ya cuando se me acabaron, el dinero, les empezó un proyecto, un programa que se llamaba, el desarme en Nicaragua, que era a través, de los batallones especializados, de desarme, entonces, yo me acuerdo, que eso me salvó, porque fue a vender, todo lo que tenía, y me dieron una parte, en Córdoba Oro, que eran como, el actual, y en provisión, y con eso, sobreviví, un poco más, ¿me entiendes?, y hasta que volví, de nuevo, a trabajar en barricada, regresé a barricada, pero, en ese laxo de tiempo, que tuve ese empleado, obviamente, el desempleo, para una persona activa, como yo, y que venía de la guerra, y todo, entonces, venía supermarcado, no había, desahogado eso, porque era una esponja, lo absorbí, entonces, recuerdo que, que estaba desesperado, por buscar trabajo, tenía, tenía un hijo que mantener, una familia, mi esposa, igual que yo, estaba desempleada, también, entonces, la vimos de palito, pero bueno, gracias a Dios, los alimentos, nunca faltaron, en nuestra mesa, entonces, yo, pero yo me sentía, que estaba, desocupado, que necesitaba, hacer algo, y me estaba frustrando, eso, yo me acuerdo, que mi suegra, de entonces, era fiel lectora de la prensa, todos los días leía la prensa, y yo leía la prensa, leía los clasificados, y miro que estaban buscando en la prensa, un laboratorista fotográfico, bueno, dije, no es fotógrafo, pero es laboratorista, ¿por qué se empieza? Y inicie yo, voy a ir, y me voy, estoy hablando a inicios de los 90, tal vez como marzo, abril del 90, tenía recién cumplido 20 años, llevo a la prensa, y llevo mi portafolio, mi portafolio, de solo fotos de la guerra, que fue una pésima idea, y me atiende, ni siquiera pasé la recepción, para la recepción, que era como un colador, y me dice que viene, bueno, le digo, por este anuncio, le digo, quiero aplicar, ah, me dice, y usted me dice, ¿sabes fotografías? Y aquí ando a mi fotografía, le digo, se la puedo mostrar, si en el 5 de esa verdad, yo en debe que, al chiquito, pues te pini cuaco, son los fotos de, es de guardia, de guerra, o sea, un evento apocalíptico, postales de dolor, que nadie quería ver, porque estaba en el proceso, de paz con doña Violeta, y me dijeron que no, que no, no, usted dice, no puede aspirar, porque, o sea, para zaparse, me dijeron, y en verdad, era un requisito, que era mayor de 25 años, yo tenía 20 años, me acuerdo que me fui a la parada, y ahora, qué mierda hago, entonces, frustrarme más, entonces, eso me empezó a sumergir, en el desempleo, y, y el hecho de no estar haciendo nada, de sentirme, que, que, que era improductivo, y que yo sentía que podía, que solo necesitaba una oportunidad, y demostrar, pues, que era una persona talentosa, y entonces, sentí que se me cerraban las puertas, y ya como me gustaba la marihuana, estaba entrando la cocaína, entonces, empecé a probar cocaína, y empecé a juntarme, tuve, amistades peligrosas, y, nos involucramos, en drogas más fuertes, en guaros, en bebida, en exceso, y, y, empecé, a tomar fondo, con ese grupo de amigos, como, yo me acuerdo que, dos fueron a parar al psicólogo, y, yo no, yo, yo continué, pero, estaba ahogado a mis frustraciones, porque, y, nomás, me tocó, el divorcio, de mi primer matrimonio, después, entró, una segunda relación, y, y, yo sufría, por mis hijos, mis hijos mayores, mis hijos varones, porque, porque yo sentía que no era un buen padre para ellos, yo, estaba sumergido, en una depresión, que tuve tanto miedo, que creí que me iba a quedar alcohólico también, o drogadicto, porque, yo creo que, solo un día a la semana, no bebía, el resto, lo pasaba tomando, ¿me entiendes?, ya me había separado, yo me sentía que era un fracaso, ya estaba trabajando, de nuevo embarcada, pero igual, o sea, yo, yo sentía que vivía solo, vivía, con una capa oscura, de la depresión, no fui a una asistencia, de salud mental adecuada, no la tuve, y más me sumergía, yo recuerdo que yo vivía, solo, ya tenía, veintiún años, imagínate, ya se haya divorciado, y todo, y, y yo me acuerdo que yo trabajaba, de noche a barricada, igual la oportunidad, me la habían dado en el laboratorio, entonces, yo estaba en el turno, a las dos de la tarde al cierre, yo llegaba, había una señora, que tenía una fristanga, yo vivía en la colonia, 14 de septiembre, ya me tenía lista mi cena, y me tenía diez bichas, diez botellas de victoria, ya tenía un saquito, iba para mi casa, ponía música, y después comenzaba a beberme mi cerveza, y estarme coqueando, y era la una o dos de la mañana, iba sin dormir, entonces, para poder conciliar el sueño, tenía marihuana, y consumía bastante marihuana, para que me dio, como un somnífero, natural, y así levantarme, hasta las dos de la mañana, y ese traje, y lo llevaba casi diario, los fines de semana, me iba a la casa de mi mamá, donde tenía los amigos del barrio, la gallada, y seguía consumiendo, entonces, mi vida estaba desatada, hasta que ya conocí, a mi segunda esposa, pero igual, no dejaba la droga, pero ya ella sabía, no se lo podía escuchar, y ella, de repente, yo dije, tengo que hacer algo, digo, tengo que hacer, pero que hago, no sabía, la verdad, era un, en ese aspecto, yo creía que para, yo pensaba, que era una total estupidez, que ir a un psicólogo, no iba a solucionar, mis problemas, y yo tengo que, hacer dos cosas, pedirle a Dios, un café que me saque de esto, y agarrarme los huevos, y eso llegó la buena noticia, de que mi hija, de que mi esposa estaba en Barzal, y que iba a venir, mi tercer hijo, eso me llenó de alegría, y yo dije, bueno, este es el momento, y esta es la oportunidad de cambiar, y ya de ahí para acá, pues, gracias a Dios, pues, abandoné esos vicios, y me salí, pero, te quiero contar algo, fíjate que, cuando, en el 97, yo fui a trabajar, a una empresa periodística, que nos daban, atención médica, y en eso salió, una atención, con una psicóloga, hasta ese momento, fue en el 97, fue que tuve, tratamiento psicológico, y me di cuenta, de cuánto lo necesitaba, y todo lo que había sufrido, y por ese producto, de haber absorbido, tanta, cosa oscura, negativa, que tienes que, cubrir una guerra. Yo, wow, yo, Oscar, de verdad que te agradezco, inmensamente, esa manera tuya, tan habida de hablar, porque, cada persona diferente, realmente hemos escuchado, y hemos escuchado, mucha disciplina, desde pequeñito, mucha formación, y, enderezaditos, como decimos, y que bueno, que vos también, nos compartas, de esta manera, tan abierta, tu experiencia, porque, lograste salir de eso, y hay mucho, lamentablemente, en Nicaragua, hay mucha afectación, con el alcoholismo, por la guerra, o sea, es una sociedad, que ha aprendido, a minimizar, o a calmar, las emociones, que no sabe, cómo gestionar, nuestra sociedad, no sabe, cómo gestionar, las emociones, entonces, uno termina, refugiándose, en el alcohol, y las drogas, me da mucho gusto, que vos, tengas una historia, de superación personal, ojalá, que sea alguno, de los jóvenes, que nos están viendo, porque, lamentablemente, a raíz de la crisis, de 2018, que ha sido, una cosa diferente, pero a la misma vez, compleja, porque el exilio, le quitó, a muchos jóvenes, la oportunidad, de seguir estudiando, le arrebató, sus planes de vida, sus proyectos de vida, y han buscado, también, por no tener, estas herramientas, internas, de qué hacer, se han refugiado, también, en el alcohol, en las drogas, en los excesos, como, como vos hablas, los excesos, en todas, en todos los aspectos, relaciones, afectivas, sexoafectivas, en exceso, drogas, alcohol, fiestas, de velo, todo en exceso, entonces, qué bueno, también, escucharte, a un hombre, de tu generación, qué importante, escuchar a un hombre, de tu generación, decir, es importante, ir al psicólogo, es importante, recibir, esa ayuda, es importante, recibir terapia, así como vamos, por un dolor de panza, así como hay un especialista, para cada cosa, así también, tenemos que darle, esa importancia, a nuestra salud mental, que lamentablemente, en estos días, podría verse, como un privilegio, porque es caro, porque la gente, vive al día, pero si alguien, tiene la oportunidad, de acceder, a atención, psicológica, y tiene, o puede priorizarlo, es, es súper importante, así es que, dicho esto, me gustaría preguntarte, y ya, ya vamos a ir, este, terminando, Oscar, porque nos has dado, de tu tiempo valioso, cómo fue, haber vivido, una guerra, superarla, y luego, tener que cubrir, las protestas, de 2018, ya vos, siendo papá, o sea, ya que, mirabas, que, de esos muertos, eran de la edad, de tus hijos, me imagino, ¿cómo fue, para vos? Uf, te cuento, fue una etapa muy dolorosa, recuerdo que yo escribí algo, escribí un ensayo, ahí lo debo tener, hicimos algo, la Fundación Chacorro, nos invitó a un taller, a finales del 2018, y en la entrega de premios, del enero del 2019, de ese proyecto, de ese taller, perdón, sacamos una, un trabajo fotográfico, que cada persona hizo, yo hice, un slideshow, y escribí algo, que compare, lo que era la guerra de los 80, con, perdón, con la rebelión del 2018, y precisamente escribo, inicio, ese escrito con eso, con mis hijos, porque, la verdad, a mí me dolió mucho, yo, yo no quiero, yo no quiero violencia, para mis hijos, yo creo que mis hijos, y mis nietos, y los hijos de mis hijos, crezcan en un ambiente de paz, los nietos, hijos de mis amigos, Nicaragua, la juventud de Nicaragua, la niñez de Nicaragua, se merece eso, ¿me entiendes?, porque, como te dije, ya tenemos, prácticamente, 90 años de dictadura, con una transición, en fin, era de gobierno democrático, de 16 años, pero salimos de una, a meternos a otra, y aparte de eso, se le suman también, los desastres naturales, ¿me entiendes?, que también han contribuido, o sea, hemos llevado, hemos cargado, con un dolor, con tragedias, con crisis, durante todo este tiempo, ¿me entiendes?, entonces, no sé, creo que los nicaragüenses, también tenemos, fortaleza, porque nos sabemos levantar, pero también es doloroso, porque vos viviste eso, y vos no querés que tus hijos, lo vivan, yo no quiero que me sigo, estén en, en hechos de violencia, o que estén marcados, por la violencia, o que pierdan su vida, por la violencia, yo creo que ningún padre, ninguna madre en Nicaragua, se merece eso hacia sus hijos, ¿me entiendes?, y para mí fue, eso fue un proceso muy doloroso, cada vez que pasaba eso, cada, a cada vela que fui, a cada entierro de estudiantes, a cada joven vaculeado, yo miraba en ello a mis hijos, y yo lloré, te lo juro, lloré, lloré profundamente, porque, porque yo amo a mis hijos, y yo decía, no es justo, te lo decía, que la guerra, normalmente la hacen los jóvenes, porque son los chavalos, que tienen el ímpetu, tienen la agalla, y tienen la adrenalina, y la decisión, nosotros ya, cuando pasamos esa etapa, ya la adrenalina, se va alejando, de nuestros cuerpos, somos más viejos, queremos vivir un poco más, tenemos un poco más de conciencia, pero los jóvenes, tienen ese ímpetu, y esa valentía, y por esa misma valentía, también, es que luchan, sin temor, a perder su vida, ¿me entiendes? Entonces, hay que ser muy cuidadosos, en ese aspecto, y ojalá, pues, tengamos una juventud, que en realidad, disfrute, de una nación, donde, exista la solidaridad, la armonía, la paz, las oportunidades, y la democracia, y sobre todo, las oportunidades, para que ese joven, se eduque, estudie, haga una carrera, y tenga un mejor futuro, para él, y su familia. De hecho, me dejé así, como, me quedé muda, y sin palabras, porque, pensé ahorita, me trasladé, verdad, y vos estabas diciendo, la adrenalina, que uno tiene joven, eso es lo que te provoca, hacerlo, y yo digo, es cierto, o sea, solo han pasado, cinco años, que parece mucho, pero a la vez, poco, pero yo digo, si tuviera la edad, que tengo ahorita, que son 29, no, no sé, no hubiera dejado, todo así, como lo hice, para irme a involucrar, a las protestas, con esa adrenalina, porque es que yo, me veo para atrás, y nada que ver, o sea, nada que ver, no tengo, esa adrenalina, que vos estás hablando, esa emoción, y es justo eso, lo que dijiste, exponerte, sin tener miedo, a la muerte, Oscar, porque es que ahora, que yo lo pienso, será que porque, ya lo viví de cerca, sentí en carne propia, lo que es estar, pero así, que sentís, que no la vas a vivir, yo digo, no se me ocurre, ahora, no se me ocurre, pero en ese, en ese momento, no tenía miedo, a la muerte, te lo juro, quisiera ahora, no tener pensamientos, recurrentes, con la muerte, ni ese temor, creo que es parte, de los traumas, que tengo que ir sanando, pero, vos lo dijiste, y es cierto, por eso hasta me quedé muda, porque yo digo, es cierto, no tengo esa adrenalina, y eso que apenas, han pasado, cinco años, cuál fue el momento, más duro, de la crisis de 2018, que te tocó vivir, que ese que digas, Chocho, este día, saqué esta foto, y, se quedó, conmigo, a como se quedó, la escena, de los niños, en el otro momento, que si era una guerra, bueno, fueron varios, pero, a ver, yo creo que, dos episodios, en base al peligro, que yo corría riesgo, en, el 2 de septiembre, el 2019, hubo una marcha, era un domingo, y había convocado, a la oposición, pero, llegaron las turbas, bloquearon, y, iba a salir, en la rotonda, de Cristo Rey de Managua, pero, después se ha trasladado, a otro hotel Chele, ahí pasaron, y la cosa, se puso, tensa, hasta el punto, que ya la policía, que ya no podía, ni controlar, ni a un bando, ni al otro, y entonces, hicieron una cadena, y dejaron pasarla, tuvieron que pedirle, inclusive, a la policía, a las turbas, que te abandonaran el lugar, porque eso, si se armaba, no, nadie lo iba a poder controlar, en realidad, es que eran, una cantidad de personas, de ambos lados, entonces, comienza a salir la caravana, y alejarse, y va pasando, en medio, donde está, la gente de la oposición, ese es un señor, se acerca, los vehículos van lento, como unos, 20 kilómetros por hora, y un señor, se acerca, para quitar la bandera, de la rodinera, y poner una bandera, de Nicaragua, azul y blanco, entonces, yo me acerco, donde se la está, está forcejeando, con el, con el tipo, que va la bandera, de una gran camioneta, y el tipo, que viene manejando, yo me acerco, con el gran angular, para hacer un primer plano, que es el tipo, que viene manejando, viene y saca un arma, y el señor, que está peleando, con la bandera, se hizo, al casarse, de inmediato, se hizo humo rápido, y entonces, me llega a mí, y me pone, la, en una 9 milímetros, aquí, en la, en la media cabeza, en la frente, y yo, dije, pues puta, hasta aquí, no más llegué, pero no sé, estoy hablando, esto en microsegundos, y en mi mente, cochina, dije, voy a salvarme, me agaché rápido, pero no, pues el tipo, yo, pero ese día, yo creí, que sí, me iba a dejar ir, el disparo, y la otra vez, fue, en una marcha, se hizo una protesta, en Metro Centro, y se llamó, la marcha, de, 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 la marcha, del Siguepaso, porque, el, el sábado anterior, igual, había habido una marcha, entonces, un antimotín, estaba golpeando, a un manifestante, y vino otro, que decía, donde agarró una silla, y le comenzó, a dar al antimotín, con la silla, para acá, para qué, entonces, la silla, se convirtió, en un símbolo, como el mortero, entonces, al día, al sábado siguiente, se convocó, esa marcha, y se le llamó, sentada nacional, y está todo el mundo, dentro del parqueo, toda la oposición, yo llego, estoy haciendo fotos, eso sí, yo me acuerdo, que esta muchacha, se sale, una muchacha, y están como, 30 patrullas, y cada patrulla, con, con, con 13 antimotines, Saita, se llama, se le escapa el apellido, ahorita la Saita, se sale con una bandera, y yo me salgo detrás de ella, estoy haciéndole fotos, y solo estamos los dos, cuando me ven los demás periodistas, de agencias internacionales, y los locales, se salen también, y también, donde ven que se salen los periodistas, se salió toda la gente, y se, y se puso, alrededor ahí, de la entrada, que, que es de acceso, para, MetroCentro, y para el Hotel Intercontinental MetroCentro, ahí en ese momento, yo comienzo a estudiar, y veo que, ya los policías antimotines, trabajan de las camionetas, comienzan a formarlos, y yo dije, esta gente viene sobre, y entonces, dije, yo, yo tengo que hacer una foto distinta, pero tengo que correr riesgo, entonces, dije, yo, calculo, y entonces, van a venir aquí, de forma diagonal, van a agarrar a la gente, van a golpear, los van a expresar, pero si yo corro, si me meto y corro, no voy a agarrar mejor foto, dije, yo mejor me quedo, afuera, donde ellos empiecen, a venir, con los primeros presos, que yo sabía, que los que los iban a capturar, los iban a ir golpeando, entonces, me quedé, corrí el riesgo, y dicho y hecho, pasó, y ahí nomás viene, ya con los primeros, iba haciendo primeros planos, ese día, las mejores fotos, las tomé yo, obviamente, pero el riesgo, creo que fue, mucho riesgo que corrí, entonces, yo, yo voy detrás, está a la par mía, los del canal 10, que están transmitiendo en vivo, tienen la móvil, tienen el cablerío, entonces, los policías, se enojan, y de un colatazo, le pegan en la mano, al camarógrafo, y le botan la cámara, y sale la cámara por los aires, y lo sacan a los periodistas, y huyen, pues, y eso lo quedo yo, y yo digo, bueno, ni modo, rifarme, y sigo, bam, 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 pero cuando van ganando más presos, yo voy detrás de ellos, ya estoy así, sobre la pista, ya le he dado del hotel, siempre sobre la carretera Masaya, entonces, el jefe de los antimotines que andan, le grita a otro, yo estoy haciendo fotos, donde están agarrando a un pobre, no lo dejan ni siquiera, que pongan los pies en el aire, y lo llevan, y lo van golpeando violentamente, entonces el jefe le dice, del otro lado del bulevar, a ese huaputa, agarra ese huaputa, es de la prensa, él es de la prensa, y los chavalos se voltean, y me montan laaca, y la escopetió, yo digo, ay, hasta aquí nomás llegué, entonces, no, no, le digo hermano, le digo, ya me voy, no voy a hacer más fotos, mentira, yo estoy con la cámara, y sigo haciendo fotos, pero como está la guía, no se escucha, yo no, ya me voy, entonces, se dieron la vuelta, y siguieron a darle palo a la gente, y yo sigo haciendo fotos, y vuelve a llegar, el tipo está dirigiendo, y me vuelve a decir, les dije, ay, este chaval, turquelo, que le dé la prensa, pero está vecino, y llévenselo, y yo no, y le digo, llega otro, no, no, ya me voy, ya me voy hermano, ahí sí guardé la cámara, me voy, me voy tranquilo, y me fui, pero me fui, dije, si me voy a dar la vuelta, no, dije, no voy a perder la acción, entonces, sí guardé la cámara, y, y, y caminé, y entré por donde estaban ellos, y ya, ya me fui a parapetar dentro de los vehículos, porque ya estaba un tipo apuntándome, y estaba apuntándome a mí, y después estaba apuntando a otro fotógrafo, y yo le he grito, Maynard, Maynard, no te van a dar, y se descobijó, porque si no, le hubieran pegado, un escopetazo eso horrible, los perdigones, o la goma, la bola de goma, y si ese día agarré esos reos, y agarré inclusive a Doña Flor, porque se la llevaron presa, ¿me entiendes?, también a la señora Eugustín, y agarré pues todas esas primeras imágenes, pero, eso es en el caso particular, ¿me entiendes?, donde yo sentí que correr riesgo, y en las cosas que sí me llegaron, fueron, dos trabajos que hice, en cobertura, fue el entierro de Gerald, el entierro de Gerald Vázquez, fue algo doloroso, yo estaba haciendo fotos, y estaba llorando, sentí el dolor de su madre, se hubiera reflejado, el dolor de sus compañeros, de universidad, fue algo, o sea, me recordó la guerra, desde cuando, mataron a, ahí por mi casa, habían matado a una muchacha, que se llamaba Fátima, y fue un entierro así también, y fue algo que, que, nunca había visto un entierro, tan grande como el de Pedro Joaquín Chamorro, y el de Fátima, entonces, esas cosas te matan, yo estaba pequeño, el chaval, y vi ese funeral, y, y, igual, pues lo reviví con el entierro de Gerald, pero fue lo más doloroso, y después hice un trabajo, sobre las víctimas de Avellán, me fui a Monimbó, y, hablamos con todas las madres, que habían perdido, sus hijos, me entiendes, y, y en todas las entrevistas, lloré, lloré, porque fue, desgarrador, de hecho, una de las, de las mamás, que sale con el cuadro, de su hijo, llorando y todo, yo lo ocupé para, para la portada, de mi página web, que lamentablemente, tuve que cerrar, pues porque, cuando fui llamado a la fiscalía, me amenazaban, y me dijeron que, o la cerrar, o la cerrar, ¿me entiendes? entonces, lastimosamente, lo hice, y, y eso fueron, dos cosas que sí, me marcaron, ese, sufrimiento, ese dolor, de ver llorar a las madres, me recordaba, a las madres, que habían, perdido sus hijos, en el servicio militar, ¿me entiendes? porque, que te rebaten un hijo, y de forma violenta, ¿me entiendes? y lo peor, que cuando queda en la impunidad, porque Nicaragua, yo siempre lo he dicho, Nicaragua no ha tenido, reparación, injusticia, desde la guerra con Somoza, hasta el sol de hoy, no hay, hay un poco de gente, esperando, solo ha tenido, la justicia divina, pero con las leyes del hombre, no hay, no se ha hecho, ni justicia, ni reparación, con las víctimas de todos, de ambos lados, ¿me entiendes? de ambos bandos, no nunca se hizo, justicia y reparación, ojalá que algún día, cuando llegue la democracia, se establezca una comisión, de justicia, y una comisión de la verdad, y el que tenga que pagar, por sus delitos, que lo haga, así es, para que deje de ser, ojo por ojo, y diente por diente, verdad, me parece, que tu trabajo, es, súper valioso, por algo, te buscaron, por algo, estás exiliado, por algo, tuviste que cerrar, tu página web, Oscar, porque si algo hicieron, en el ayer, en el pasado, fue tratar de manipular, la historia, bueno, manipular la historia, contar una parte romántica, de la historia, y silenciar, todas, porque vos mismo, lo dijiste, o sea, hubo, hubo cosas terribles, de los dos lados, pero se silenciaron, las cosas del lado, del sandinismo, para contarnos, esta historia romántica, entonces, lo que vos estás haciendo, es una joya, porque estás, como decía yo, en tu presentación, documentando, hechos, del ayer, y de hoy, y cuando venga, ojalá, esa comisión, de la verdad, esa comisión, que pueda investigar, y que nos ayude, en este proceso, de reparación, de reconciliación, van a tener que estar, tus fotografías, y van a tener que estar, un montón de archivos, que vos has documentado, rostros, de gente, que se está golpeando, a otras, testimonios, de las madres, los asesinados, el exilio, ahora, el drama, que se vive en el exilio, por ejemplo, con las comunidades, misquitas, es una cosa, impresionante, y yo la verdad, Oscar, me siento, tan honrada, de poder platicar, con vos, de que me hayas, regalado, esta entrevista, porque es, porque tu trabajo, es súper, súper valioso, y porque, cada vez que pasa el tiempo, va tomando aún, mayor relevancia, ese trabajo, de documentación, que has venido haciendo, de manera, incansable, así es que yo, de verdad, te quiero dar la gracia, porque estás, contribuyendo, a la preservación, de esa memoria, que antes, no se pudo hacer, pero que esta vez, no nos van a impedir, conservar, estos archivos, y contar, la verdad, y contar, y tratar de retratar, también, todo el panorama, no solo de un lado, hay que, hay que buscar, también, esas otras historias, que como nos golpean, a nivel emocional, personal, ahorita, por esta fractura social, no ha sido posible, pero estoy segura, que también, vos lo vas a hacer, ya para finalizar, me gustaría, que le dejes, un mensaje, a esa Nicaragua, que vos has retratado, y que la has retratado, ayer, y la has retratado, antier, la seguís retratando, y sigue en resistencia, y la has retratado, golpeada, la has retratado, en resistencia, la has retratado, con esperanza, ¿qué mensaje, les quieres dejar? Bueno, mi mensaje, es que no pierdan la esperanza, al igual que yo, siento que, vamos a retornar, vamos a volver, a una Nicaragua, en paz, en democracia, en una Nicaragua, donde prevalezca, la justicia, la institucionalidad, ¿me entiende?, donde se le ponga, fin, al totalitarismo, a la judicialización, al estado policial, ¿me entiende?, al estado, de tortura, en un país, donde puedas gritar, ¿qué es lo que sentís?, que tengas eso, que se llama libertad de expresión, ¿me entiende?, desde tus redes, desde que lo grites, a todo pulmón, en una plaza, en una universidad, y yo, siempre he dicho, que he querido ser un fotógrafo, en paz, y tengo la fe en Dios, de que voy a llegar, a esa Nicaragua, linda, bella, y fotografiar, a esa Nicaragua, en paz, con esos paisajes turísticos, tan bellos que tiene, y yo sé, que vamos a retornar, yo creo que ya, el pueblo nicaragüense, se lo merece, creo que ya, tenemos que hacer el cambio, y el cambio, no solo está en la juventud, el cambio está en todo, y es un deber, como ciudadano, no perdamos la esperanza, verán que, nada es eterno, en este mundo de Dios, y yo le pido a Dios, que me preste vida, y nos preste vida, para verte, de verdad, ay, hasta se me corta la voz, me emociono, hasta las lágrimas, imaginarte, Oscar, yo te voy a ver, te voy a ver, retratando, a esa Nicaragua, libre, a esa Nicaragua, en paz, ojalá, no nos tome más tiempo, el llegar ahí, pero, pero ojalá que Dios, me preste vida, para verte, para verte retratando, esa Nicaragua, en paz, esa Nicaragua, libre, y decir, hombre, lo cumplió, el NAVAX, lo cumplió, ahí está, retratando, a su Nicaraguita, libre, y en paz, muchísimas gracias, Oscar, ha sido, súper maravilloso, platicar con vos, y bueno amigos, hemos llegado, al final, de esta plática, tan entretenida, tan hermosa, y tan valiosa, para la contribución, de la memoria histórica, y la memoria colectiva, de nuestro país, esta plática, sin duda, la disfruté, de inicio a fin, espero que ustedes, también, lo hayan hecho, y si así fue, no se olviden, de reaccionar, comentar, compartir, esta publicación, y seguirnos, en todas nuestras redes sociales, y si quedaron picaditos, ahí, con el trabajo de Navax, también pueden seguirlo a él, como Oscar Navarrete, en sus redes sociales, así es que, muchas gracias, por vernos, por acompañarnos, hasta aquí, y nos vemos, el próximo domingo, a las 8 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!